Día a día la ciudad de Panamá crece, no sólo en edificios, carreteras, infraestructuras y población, sino también crece de manera silenciosa, hacia abajo, en alcantarillados e infraestructuras sanitarias, paralelo a grandes megaobras. Debido a este crecimiento poblacional, en el año 2017, se da inicio a la construcción del módulo 2 de la planta de tratamiento de aguas residuales en Juan Díaz, para suplir la demanda de la ciudadanía en los distritos de Panamá y San Miguelito, con la construcción de sistemas de recolección y transporte actualmente ejecutados por el programa Saneamiento de Panamá para el Área Este. El sistema actual de tratamiento, el módulo 1, ha quedado sin capacidad, demandando un nuevo módulo en paralelo para el tratamiento de aguas residuales excedentes. Se han duplicado las instalaciones que existían, cuya capacidad de caudal de diseño era de 2.75 metros cúbicos por segundo. Sube ahora a 5.5 metros cúbicos por segundo, beneficiando en su arranque a 700.000 habitantes, y hasta en el futuro, un millón de habitantes del área. La planta de tratamiento de aguas residuales de Juan Díaz le da tratamiento a las aguas hervidas, que son recolectadas mediante un sistema de redes sanitarias que la conducen por medio de colectoras, como lo son Urundú, Río Abajo y Montoscuro, Matías Hernández y Quebrada Palomo, Santa Rita, Lajas, Ramonazo, Juan Díaz, Tapia, Tagarete y Tocume, y que son transportadas mediante los dos sistemas interceptores, este y oeste, y con sus estaciones de bombeo, hasta llegar y ser tratadas en la planta de tratamiento de aguas residuales de Juan Díaz. La construcción del módulo 2 se da como parte de la planificación considerada en el plan maestro del saneamiento de Panamá, que debido al crecimiento de la población, se genera una demanda en su sistema de tratamiento, como mejoras y ampliaciones a las redes y colectoras, del cual aumentará su capacidad para tratar más agua residual, de la que en su primer módulo no cubrirá la demanda y poder brindar una mejor calidad de vida, disminución de riesgo de salud pública y cuidado del medio ambiente y sus recursos. Luego de la construcción y puesta en funcionamiento del módulo 1 en 2013, y después del tratamiento y saneamiento de 237.600 metros cúbicos de agua residual diarios, lo que equivale al llenado de unas 100 piscinas olímpicas al día, el módulo 1 llega a su máxima capacidad de operación. Ante este nuevo reto, se da inicio a la construcción del módulo 2. El módulo 2 es un proyecto que desde sus inicios generó alrededor de mil plazas de trabajo, entre obreros, ingenieros, administrativos y profesionales de diversas áreas, dejando grandes beneficios en el sector económico del país de manera directa e indirecta. Esta obra fue realizada a un costo de 242 millones 96 mil 155 dólares con 66 centavos y con fondos provenientes de diversos organismos financieros internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo BIP, Banco de Desarrollo de Latinoamérica CAF, Banco Europeo de Impresiones B y el Gobierno Nacional. Cumpliendo con los más altos estándares internacionales de calidad en su diseño, construcción y montaje. Dentro del proyecto también se propuso un edificio para el Centro Interactivo de Educación Ambiental CIEA, un edificio para subcontratistas de la operación y mantenimiento de la planta, una carretera perimetrada con sus drenajes y aceras como vía de acceso a la planta, y una estación de lodos como control previo externo de los desechos industriales y comerciales a la planta de tratamiento que es de uso residencial. El Centro Interactivo de Educación Ambiental CIEA es el hito arquitectónico y moderno de la planta. Este permitirá mostrar y educar a sus visitantes del buen uso del sistema de aguas residuales con la implementación de un sistema integral en la cultura de agua y saneamiento, respetando el medio ambiente y sus recursos, y que hacen que sea un edificio bioclimático modelo de forma circular. Esta distribución radial permite que todos los espacios tengan como telón de fondo y en 360 grados el paisaje natural del manglar. El módulo 2 de la planta de tratamiento de Juan Díaz funciona con tecnología de punta y cuenta con los siguientes procesos de tratamiento. Las aguas provenientes de las estaciones de bombeo de Matías Hernández en Chanis y de la estación de bombeo de Juan Díaz llegan a la cámara de reparto modular en la planta de tratamiento de aguas residuales. Aquí serán repartidas entre los módulos 1 y módulo 2. Luego de distribuidas, el primer paso es el pretratamiento. En los edificios de pretratamiento se hace un cribado mediante recas finas de 6 milímetros de separación con el fin de retener los cuerpos sólidos y filamentosos que se encuentran en las aguas. Además, cada uno de los edificios cuenta con cuatro desarenadores que tienen como función extraer piedras, arena y partículas minerales, grasas y todo tipo de basura. Una vez pretratadas las aguas, se conducen hacia el corazón de la planta, El reactor biológico, donde se da la proliferación de bacterias que permiten la depuración de la materia orgánica, la cual consiste en la remoción de contaminantes provenientes de las aguas residuales por la acción de bacterias descomponedoras, las cuales son activadas por efecto de la aireación continua que se ejerce dentro de los cuatro reactores biológicos instalados. Cada reactor se compone de tres zonas separadas físicamente, conocidas como zonas de anoxia, aireación 1 y aireación 2, donde por medio de la ausencia o presencia de la inyección de aire, se efectúa dicha separación. Luego se pasa a la clarificación secundaria, es la descomposición de la materia orgánica presente en el agua residual. La materia orgánica removida se sedimenta y es extraída hacia el sistema de tratamiento de lodos biológicos. Parte de estos lodos son recirculados y enviados a los reactores biológicos con el fin de mantener la estabilidad biológica del sistema de tratamiento. El agua tratada separada en los clarificadores es enviada al proceso de desinfección que se da paso en las cámaras de contacto, en las cuales se inyecta cloro y se mezcla con el agua tratada, manteniendo el contacto durante el tiempo necesario para lograr su desinfección. En este sitio se monitorea la calidad del agua antes de su descarga, regresa a la cámara de reparto y de ahí su descarga final al río Juan Díaz, verificando que cumpla con las normas nacionales. COPANIT 35-2000 Los excesos de lodos extraídos en los clarificadores pasan a un tratamiento de preespesado con el fin de optimizar la producción de biogás para la generación de energía eléctrica. Luego pasamos a la hidrólisis térmica, que consiste en un tratamiento que permitirá el aumento de la sequedad y reducción de cantidad de los lodos en la disposición final. Una vez abandonan los lodos el sistema de hidrólisis, pasan a la digestión a anaerobia en la que los lodos se estabilizan. Estos lodos ya digeridos y estabilizados se extraen de los digestores y pasan al proceso de deshidratación, luego su transporte a los vertederos autorizados correspondientes. El gas producido durante la digestión se utiliza para producir energía mediante cogeneración. Esta energía generada será luego utilizada en el proceso de tratamiento de la planta, reduciendo los costos de tratamiento y finalmente se completa el tratamiento de lodos con un sistema de tratamiento de olores. Todo este proceso cumple con las más altas normas internacionales y nacionales, como las normas COPANIT, lo cual redunda en beneficio de la población, cumpliendo con el plan maestro y así brindar una mejor calidad de vida a todos. Agua saneada, Panamá saludable. Programa Saneamiento de Panamá. Programa Saneamiento de Panamá.